Si no quieres, no me regrese mi dinero, si vale más. Pero esto me va a mostrar. No me lo regrese nunca, pero eso paga lo tú. Y si no quieres, el mío no me lo. Vale, esto es algo. Pero esto me va a mostrar. Pero esto me va a mostrar. ¿Vale? 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 Y justo así enfureció esta mujer en el mostrador de la aerolínea Volaris de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una de las versiones que desató la ira de la señora de 56 años fue que no aparecía en el sistema la reservación que hizo a través de una agencia de viajes. A la mujer se le dijo que debía checar el problema directamente con la empresa, con la agencia. Pero ya no escuchó razones y estalló en cólera. La policía la detuvo y se la llevó al Ministerio Público.